qué tal mis amigos son pepe en mil profesiones el día de hoy voy a restaurar voy a ponerle clic a estos focos traseros quiero decirles que esta camioneta es una camioneta un poco viejita como 90 92 y estos focos ya están pues ya muy muy viejos entonces ahorita vamos a darle una nueva cara no voy a empezar a empapelar para aplicar el clic ahorita van a ver como a calar y sí 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 esta es una forma realmente muy sencilla de también quiero darles una idea usted puede hacer un dibujo en algún papel usted lo resaca lo coloca así y le puede tener un color de pintura de la que sea y después tira un clic y queda perfectamente el trabajo está muy bonito para la gente que me pregunta en un trozo de papel hace un dibujo lo pone aquí pasa una pintura negra blanca dorada a la que sea y luego tiene el clic arriba y ya se ve perfectamente el dibujo bueno ahorita van a ver que es bien sencillo esto no 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 ok, quiero que vean esta y luego quiero que vean la otra que tengo acá estos focos ya están bastante viejitos, porque son como 90, 92, pero ahorita ya estamos dando nueva cara esa es la situación voy a poner otra capa ok, y ahí como puedes ver esta ya está restaurada, o sea, hay un cambio bastante bueno como te repito, en una ocasión hice un video, en un papel hice una figurita de una calavera lo puse así y le hice una transparencia y luego agregué el clip y es como que era ya un trabajo bonito, para la persona puede poner también letras, un nombre, alguna cosa en un papel haces el rosaje, lo pones, le pasas la pintura y lo pasas el clip y asunto arreglado bueno mis amigos, yo soy Don Pepe en mis profesiones y este es una idea de cómo darle nueva cara a tus focos traseros hasta pronto gracias y y y y y